Eugenia China Suárez Eugenia China Suárez, con Nicolás Cabré somos muy opuestos. . La actriz contó cómo se organiza con su expareja para la crianza de su hija Rufina. . El papá de Rufi es muy organizado, muy estructurado, reveló. Los detalles, en la nota. . A raíz de su protagónico en la pantalla en Argentina, Tierra de amor y venganza, Eugenia China Suárez brindó una entrevista en Metro y medio, donde habló sobre el vínculo que mantiene con su expareja Nicolás Cabré. . El papá de Rufi es muy organizado, muy estructurado, somos muy opuestos y eso suma. . . Trabaja mucho también, pero es bastante más organizado que yo, contó la actriz. . . . Los actores fueron pareja en 2012 y se conocieron durante las grabaciones de la tira Los Únicos, que se emitía por el 13. . . Poco tiempo después, tuvieron a su primera hija Rufina. Sin embargo, en 2013 le pusieron punto final a su amor. . . . Por otro lado, la blonda se refirió a su actual pareja, Benjamín Vicuña, con quien tuvo a su segunda hija. . . Magnolia es chiquita y es bastante fácil la organización. Hay que ver cuando empiece el jardín. Tener dos ex debe ser una cosa tremenda, en mi caso por suerte todavía estamos. . 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 Los actores fueron pareja en 2012 y se conocieron durante las grabaciones de la tira Los Únicos, que se emitía por el 13. . 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 Por otro lado, la blonda se refirió a su actual pareja, Benjamin Vicuña, con quien tuvo a su segunda hija. ¿Qué es la organización? ¿Qué es la organización?